hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics hoy te voy a enseñar cómo poder conectar una tablet o celular como segunda o tercera o quinta pantalla para tu computadora en el caso que necesites trabajar de forma táctil o sencillamente necesites una pantalla adicional en este caso esta pantalla puedes utilizarla ya sea vía wifi o vía cable también tengo estos monitores que están por tarjeta de red pero necesitaba otro monitor extra así que esta es una excelente opción quédate hasta el final para mirar paso a paso cómo se realiza es una forma muy sencilla de poderlo realizar no te lo pierdas para este tutorial utilizaremos una tablet tab 11 de lenovo aquí la podemos detallar es una tablet convencional sencilla y tenemos un celular android vamos a internet y vamos a buscar esta página se llama spy des punto net tiene opción gratuita y opción paga la aplicación luego vamos a driver software luego vamos a download y aquí está para el sistema operativo windows para el computador para pc en este caso está para windows 10 11 y 8.1 ya sea para 32 o 64 bits funciona en modo servidor también dice que para máquinas secundarias tipo cliente puede funcionar para windows o para microsoft en aplicaciones funciona para los apple en la vamos al app store o vamos al google play para android en este caso vamos al google play y necesito que descargues esta aplicación en tu celular en mi caso ya la tengo instalada en mi tablet y en mi celular simplemente va a la buscas y te instala tiene que aparecerte este icono de color verde con una flechita así es como está la aplicación luego vas a spy desk en mi caso tengo windows 11 de 64 bits le damos clic vamos a la parte superior aquí está el driver lo vamos a instalar le damos clic siguiente aceptar siguiente 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 y esperamos que se instale después de haber finalizado normalmente en la parte inferior suele aparecer el icono si no le colocas spice desk te aparece consola la ejecutas esperas un momento y aquí está la aplicación es muy sencilla de poder trabajar la puedes trabajar de forma inalámbrica o de forma cableada si tienes buen internet te recomiendo que la trabajes vía wifi de lo contrario es mejor trabajarla por cable usb en este caso aquí me dice que vía network está activado y esta es la dirección o la puerta de enlace a la tablet para poderle colocar esta ip a veces la reconoce de forma automática obviamente tienen que estar en la misma red wifi y si es por cable usb le haz clic aquí y tienes que darle clic aquí donde dice usb cable android para que te funcione de lo contrario no te va a funcionar si es por ejemplo cable ios entonces colocas en la parte inferior clic cable ios aquí te dice que hay cero conexiones usb y cero conexiones vía local vamos a minimizar nos vamos a la tablet en mi caso aquí está la aplicación que la voy a indicar más cerca para que la puedas observar ahí está spy desk mira la hay ahí la puedes observar le damos clic aquí y me dice que no hay nada que esté conectado entonces lo que vamos a realizar es conectar un cable al usb en este caso aquí tengo un hub y lo vamos a conectar en primera instancia para que te des cuenta cómo funciona lo instalas lo conectas perdón en la parte superior tienes que darle en transferencia de archivos le das clic en transferencia archivos das clic hacia atrás y mira de forma automática me reconoció el driver de uno no fue necesario hacer nada más es una extensión de la pantalla vamos a ver ahora en la aplicación que me aparece en la aplicación podemos observar que vamos a darle por aquí cable cable ios listo mira aquí dice cable usb aquí está usb se encuentra conectado un dispositivo en este caso es la tablet ahí está cómo podemos verificar si efectivamente está funcionando todo bien bueno en este caso a veces suele generar algún pequeño inconveniente en la tablet por lo cual tienes que activar en modo desarrollador la depuración usb para este caso voy a desconectar nuevamente aquí para que miremos cómo se haría esa configuración esperemos bueno vamos a la parte superior vamos a configuraciones vamos a cerca de de la tablet luego vamos en número de compilación le damos clic varias veces y ingresas en modo desarrollador después de darle varias veces clic en número de compilación vamos a sistema y vamos donde dice opciones de desarrollador que ya te aparece un ítem extra y vamos a buscar depuración usb le damos clic aquí en depuración usb y le damos clic en aceptar de esta manera no te va a generar ningún inconveniente cuando conectes la aplicación suele suceder a veces que no quiere reconocer la aplicación entonces vamos a conectar nuevamente vamos a transferencia de archivos y detecta la aplicación nuevamente ahí te puedes dar cuenta hasta en el computador ya me la detectó y ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo quiero ejecutar alguna aplicación digamos acá en el computador vamos a ver aprovechamos que es una tablet ejecutemos jambo art y vamos a extender esta pantalla a todas las pantallas que tengo en mi caso tengo varias pantallas por la tarjeta de vídeo ahí puedes ver una dos un al fondo y ahora está tablet para poder saber que efectivamente hay una pantalla más le damos clic configuración de pantalla y mira ya me aparecen cuatro pantallas porque está incluida la que tenemos ahora vamos a mirar y le voy a colocar en identificar mi tablet es la número 4 mi monitor que está aquí es el número 3 el monitor que está acá es el número 2 y el monitor que tengo allá es el número 1 ya podemos observar que efectivamente mi tablet está configurada le damos clic en 4 y luego vamos donde dice configuración de pantalla o resolución de pantalla aquí está la resolución en este caso es 2000 por 1200 cada vez que la conectes es bueno que verifiques esa configuración pues para que te funcione perfectamente bueno habiendo dicho esto vamos a utilizar la aplicación que les mencioné hace un momento que está aquí y la voy a pasar una por una de las pantallas mira la voy pasando hacia allá la paso hacia la pantalla que está allá y ahora tiene que aparecerme aquí en mi cuarta pantalla listo ahora como yo tengo un lápiz táctil entonces lo que voy a realizar es precisamente una conexión a la tablet o sea yo perfectamente puedo utilizarla aquí para explicar algo entonces por ejemplo editronics y puedo hacer cualquier explicación y de paso la puedo transferir y la puedo grabar por ejemplo como lo estoy haciendo ahorita con el obs puedo grabar la pantalla que yo tengo en este momento hasta aquí como te puedes dar cuenta es muy sencillo y fácil de poder utilizar ahora hagamos lo mismo pero vía wifi para este caso vamos a desconectar nos vamos nuevamente al escritorio vamos a minimizar esto que está acá vamos a cerrar aquí y nos damos cuenta que ya no está dentro de la aplicación la conexión vamos a verificar ahora nuevamente configuración de pantalla y solamente me aparecen mis tres pantallas minimizamos aquí y ahora lo que voy a hacer es conectar la tablet vía wifi entonces ejecutamos spy desk aquí no me aparece en este momento nada en algunas ocasiones suele aparecer ya la conexión vía wifi pero en este caso no me aparece así que le vamos a dar clic en más y ahí me aparece una ip esa ip nos vamos aquí y vamos a donde dice network y aquí está la ip 192 168 0 17 me voy a mi tablet 192 168 0 17 la digitamos y le damos clic en add en este momento ya me dice que hay una conexión aquí y la le podemos dar clic en este caso aquí me está apareciendo como descubriendo las redes lan y las redes wifi le damos clic aquí en la conexión esperamos un momento y mira ya se acaba de conectar la pantalla y hace lo mismo el mismo funcionamiento ahora en la parte de la tarjeta área network ahora me aparece en área local me aparece la pantalla que está conectada ahí está modo wifi así que te puedes llevar tu pantalla en cualquier parte y puedes hacer la conexión la transmisión perfectamente eso sí te recuerdo que debes tener buen internet vamos a repetir el mismo procedimiento pero con el celular el celular va a funcionar igualito que la tablet puede ser por cable puede ser vía wifi en mi caso vamos a hacerlo vía wifi entonces vamos a ejecutar la aplicación vamos a buscarla y aquí dice spy desk la ejecutamos y listo ya se conectó porque se conectó porque con anterioridad ya la había configurado la pantalla para que esta pantalla se conecte a la misma dirección ip entonces simplemente la auto detectó si no la detectar entonces tengo que volverla a ingresar de modo manual por primera vez la ingresas de resto ya solamente con que la conectes ella se detecta y recuerda que si la vas a conectar por cable tiene que estar en transferencia de archivos y si dado el caso la aplicación te genera algún inconveniente la depuración usb te recomiendo que la tengas activa no todo el tiempo genera este error pero es bueno que la tengas para futuras aplicaciones todo lo que ejecuta aquí se va a ejecutar en la pantalla por ejemplo ejecuto acá vamos a ver un botoncito o por ejemplo mi carpeta mira allá se abrió la carpeta vamos a abrir configuración mira ahí tengo todas las pantallas tengo 3, 4, 5 pantallas y si le doy identificar a estas pantallas vamos a mirar el mouse vamos a mirar el celular identificar, mira ahí están todas las pantallas como se están detectando así que estas pantallas están por la tarjeta de video y esta tablet y este celular están por vía wifi o vía cable en el caso que tú necesites realizar espero que este tutorial haya sido de tu agrado nos vemos hasta una próxima oportunidad se despide el ingeniero y magister edición viveos hasta la próxima chao chao gracias